Música Sirviéndole primeramente a Dios Y sirviéndole a esas mujeres Esa fue la mejor ofrenda Que ellos pudieron dar en ese encuentro Amén Pero quiero hablarle de ofrendas también En el proverbio 18.21 dice En la lengua hay poder De vida y de muerte Quien la ama comerá de su fruto ¿Qué es lo que pasa hermano? Que nosotros tenemos autoridad En nuestro labio Para bendecir o maldecir ¿Cómo es eso pastora? Cuando usted viene aquí a la iglesia Y hablamos de pacto De diezmo y de ofrenda Usted llega y empieza a dar Con bendición ¿Verdad? Y usted dice Voy a dar como propuso mi corazón Con alegría Ahora si usted dice Lo voy a dar porque Por darlo Porque piden Porque yo no sé Qué van a hacer con esa plata Pero yo voy a dar ahí Una lismosna Lo que sea De verdad hermano Su fruto Sus palabras Hicieron que matara La bendición Que Dios le tenía Amén Sus labios Son para bendecir O para maldecir Muchas veces Hay personas que dicen No aquí en la iglesia En otra iglesia hermano Dicen ¿Qué harán con esa plata? Yo no voy a dar plata ahí No mi amor Pero la palabra del Señor Dice probarme en esto ahora O sea que Dios quiere Probarlo en usted Pero probarle su corazón La palabra del Señor Dice que de la abundancia El corazón ¿Qué habla? La boca Entonces Dios lo va a probar A ver ¿Qué semilla Usted va a echar ahí En sus ofrendas En sus diezmos ¿Y qué poder hay en tu boca Para decir Señor esta semilla Que yo siempre voy a hacer Multiplicar al cien por ciento Señor Esto que yo voy a sembrar Va a ser de Bendición Para mi vida Para mi futuro Para todo Señor Si tú siembras Vas a recoger ¿Verdad? El día que tú no siembres No recoges Si tú siembras amor ¿Qué recoges? Si tú siembras odio Y si tú siembras un poder Tu labio tiene un poder Para bendecir O para maldecir Si tú empiezas a bendecir Tu vida Señor Yo creo Y estoy seguro Que cuando yo echo Estos pactos Estos diezmos Y te pido de corazón Por esta petición Que yo tengo Señor Yo sé Que esta semilla Va a florecer Donde yo la siembre Ahí sé que es tierra De avivamiento Que fluye leche Y miel Amén Pero cuando usted dice Dudando ¿Será que esto tiene poder? Pero déjame decirte Más poder tiene tus labios Porque es la semilla tuya Que tú vas a sembrar Y si tú dudas Lamentándolo mucho Vas a matar Esa semilla Por eso que tienes Que tener fe Como un grano De mostaza Es como aquel jardinero Que lo ponen a cuidar Esas flores Si el jardinero Es bueno ¿Cómo va a amanecer Las flores? Bellas Pero si el jardinero Es malo Las flores Se marchitan Es como aquel esposo Que tiene a su esposa Bellísima Es porque La ha halagado Le ha dicho palabras Hermosas ¿Verdad? Así es la mujer Así es el hombre Así son los diezmos Si tú lo bendices Cuando tú lo eches Ahí va a florecer Tus labios son Para bendecir Depende de ti Dios va a actuar Depende de tu boca Si tú trabajas Y te pagan Dos millones Mensual Usted tiene que decir Gracias Señor Por esta semilla Gracias Señor Y sé Señor Que tú me vas a multiplicar Esta plata Señor Me va a alcanzar Para todo Pero si tú empiezas A decir A quejarte A decir Esta plata No me va a alcanzar Para nada Esta pobre plata No, eso es una migaja Y una migaja Se te va a volver Se va a volver Sal y agua ¿Por qué? Porque dijiste Palabras fuertes A tu dinero Ahora si tú dices Yo sé Señor Y creo Que voy a sembrar Señor Creo que lo mejor Es ir A comprar Todo lo que yo necesite Señor Pero primero aparto Mis diezmos Primero aparto Mi ofrenda Y sé Señor Que esto se va a multiplicar Sé que me va a sobrar Señor Cuando vaya al supermercado Todo va a estar Barato Pero si usted dice Todo está caro Yo estoy pelando No tengo ni medio Estoy cansado No me sirve para nada Mis piernas Lamentándolo mucho Siembro y siembro Y siembro Y no veo la cosecha Porque la mataste El día que sembraste Porque te has quejado Porque no has sabido Dar un freno a tus labios Y decir Mis labios son para bendecir Como yo bendigo Tú me vas a bendecir Señor Amén Eso es lo que quiere el Señor Que guardes tus labios Y decir Yo creo Y estoy seguro Que soy un bendecido Pero eso depende de ti Diga yo creo Y estoy convencido Que yo tengo La unción de finanzas Perdóname Señor Porque he dicho cosas Contra mi dinero Pero hoy Te pido perdón Señor Y quiero actuar Como tú actúas Señor Yo hoy empiezo a sembrar Para recoger Señor Y así es que tú tienes que hacer Yo voy a vender Sí No importa Señor Tengo 50 bolitas Pero lo voy a Ahí Señor Multiplícamelo Señor Y el Señor te lo multiplica ¿Por qué? Porque tú lo declaraste Tú dijiste Lo voy a multiplicar Yo he quedado asombrada Con la abuela de mi esposo Que algunas veces Yo le doy 100 bolívares Mi esposo le lleva su plata Otro viene y le da Y esto y el otro Y alguna vez Se tiene más plata Que yo hermano Yo digo Dios Esta abuela es tremenda ¿Por qué? Porque ella Ha cuidado sus labios Y ha dicho Yo voy a guardar Y voy a sacar Todo Cuando su esposa le pida Dile sí mi amor Te voy a dar Todo lo que tú me pidas Te voy a dar Pero en el momento Indicado Te lo doy Cuando usted No tiene plata Yo aprendí A decir A mí me decían Préstame plata No Estoy pelando Estoy en la cama del perro Como dicen la gente Y en la cama del perro Va a estar Pelando como el perro Esperando mendigar Esperando que le den comida Pero si usted dice Yo tengo la plata A plazo fijo La tengo en el banco Y lamentándolo mucho Hoy no tengo Pero mañana cuando vaya Para el telecajero Voy a sacar Y te voy a prestar Ves las cosas que no son Como si fuese Amén Hay personas que dicen No mañana Es el mismo día Y voy a estar Pelando No hermano No diga eso Porque todo el año Va a estar Así pelando No va a tener Nada Bendiga su carro Hay gente que dice Este maldito carro Que no sirve Para nada No sirve Este carro Y le da patada Al carro Pro que es tirar Un tumbarrancho Y matarlo Este carro Este maldito Pues déjame decirte Que este carro No va a funcionar Ni que le ponga Todos los respuestos Frena tu boca Cuando tú frena tu boca Dios te va a bendecir De una manera Sobrenatural En todo En la nevera En el carro En tu esposa Y en todo Amén Tú tienes un poder Desde hoy De bendecir tus diezmos De bendecir tus ofrendas De bendecir tu casa De bendecir tu negocio No Este negocio Está quebrado No Nada Mira Es que estoy pelando Y pelando Va a quedar Porque sus labios Fueron Dicho palabras De maldición A su vida Es que ese trabajo No me gusta Para qué voy a trabajar Para eso está mi esposa Para que trabaje Déjame decirte Tu esposa no es esclava El hombre es el proveedor De su esposa Y por lo tanto Su esposa Tiene que tener dinero Amén Hay hombres que dicen Amén El hombre Tiene que bendecir A su esposa Y cuando tú aprendas A bendecir A tu esposa Ella te va a bendecir A ti Con lo que más te guste Amén Yo quiero que Estén de pies Yo quiero que usted Empiece a ofrendar Y cuando usted Ofrenda Aunque sea 50 bolívares Póngale nombre Para eso Ofrenda Amén iren O Amén La Más La Tante Membre de El